¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Hablo Flippetrainer, el novio para el canal. Esta ocasión hablaremos de un tema que ya tiene días de haber sido publicado, pero es muy interesante analizar y comentar. Así que, ¡vamos a darle! Este año promete muchas mejoras al juego, ya que recientemente se publicó el Road to Map 2021.1 de Pokés Games. Supongo que ese 1 es porque es la primera parte, no lo sé. Esta imagen trajo consigo muchísimas sorpresas y algo que yo esperaba desde hace muchísimo. Analizaremos todo, así que empezaremos con lo del soporte. Aquí, básicamente, explica que el sistema de soporte del juego será mejorado, en donde se supone tratarán de darle mayor atención a los reportes enviados por los jugadores, de una manera más específica. Esto debido es que ha conocido amigos que dicen que cuando mandan algún reporte de algo, no reciben respuesta, o si la reciben, puede llegar a ser tardado. Por lo que se implementarán nuevos métodos de atención, así como capacitación de los GMs, para que puedan tener una mejor atención a los jugadores y mejorar así la experiencia del juego. En la comunicación, aquí está algo interesante, ya que hace mención que en el año anterior hicieron videos temáticos de eventos como el de Halloween y el lanzamiento del nuevo cliente. Sin embargo, están inconformes con el resultado, así que pretenden lanzar más contenido de este tipo. Que quieran o no, mejora mucho la experiencia del juego. En lo personal, disfruto ver estos spots, videos de cosas nuevas, y más y son misiones, me emociona muchísimo. Lo que buscarán también será tener mayor comunicación con las comunidades del juego, así que reactivaron su cuenta de Twitter en octubre, y colocarán un lugar para poder preguntar directamente al equipo. Habrá una reformulación de los creadores de contenido, al parecer aquí está algo interesante, ya que mencionan que una de las ideas es crear una mesa de trabajo para creadores de contenido, en donde podrán hacer ítems que podrían ser sortidos para sus comunidades. Ojito ahí gente, eso se ve muy interesante la verdad. En la garantía de calidad del juego, hay algo muy interesante, aquí también gente. Primero mencionan el aumento de los bugs reportados el año pasado, que como pueden ver fueron muchos, de 175 con el lanzamiento del nuevo cliente a 311 bugs, con el lanzamiento de la misión de Halloween. Increíble la verdad, pero era algo más que obvio, ya que el cliente fue adelantado a ser lanzado. Esto debido a la presión de la comunidad. Aquí también se mencionan cosas muy interesantes, en la lista de sugerencias que Pokés Games tiene se encuentran estas. La primera habla sobre que se puedan lanzar movimientos con el mouse, esto con la intención de que haya una novedad para el PvP del juego, bueno, imagínense eso, la gente que tiene este tipo de mouse, pues que va a pasar ahí. Seguimos con el sistema de camas al juego. Algo muy interesante de implementar y creo yo es necesario. En tibia, las camas te regeneran la estamina más rápido que si estuvieras simplemente logueado. Y en Pokés Games, las camas son de adorno, muy feos la verdad, nadie las usa, al menos casi nunca he visto casas con camas, y menos si la casa es pequeña. También la implementación de un segundo espacio para el device. Aquí mencionan que podría ser interesante lanzar eso, pero que es lo más seguro que saquen un nuevo device para que pueda colocarse algún health defensivo únicamente. Imagínense eso, gente. Estaría muy bien la verdad, ya que podrías elegir entre ir High Damage o High Blocker. Muy bien la verdad, ojalá lo implementen. Otra sugerencia es la de poder mandar mensajes a personas offline, o sea, desconectados. Muy interesante poder dejarle mensajes, por ejemplo, a amigos o vendedores, y si no tienes que estar esperándolos a que se conecten. Y por último, cofres dentro de las casas. Aquí dice que ya estaba en desarrollo, pero falta mejorarlo para implementarlo. No sé a qué se refiría a esto, pero es interesante. Dicen que al menos dos o tres de estas sugerencias serán implementadas en el juego este año. Así que tocará esperar a ver cuáles serán, y díganme ustedes, ¿cuáles gustaría que implementaran y por qué? Déjenlo en los comentarios. Seguimos con el desarrollo del servidor. Bueno, aquí menciona varias cosas ya mencionadas, o sea que serán mejoradas. Pero aquí menciona más el Early Game. Recuerden que PokézGames sacó actualización del Early Game el año pasado, pero fue una parte, aún falta para sacar más. Así que, a ver qué sacan este año. Pero aquí menciona un ejemplo de lo que quieren implementar a las misiones, el cual sería este tipo de nota que te haga mención de qué es lo que no funciona para dicha misión, o lugares donde se está, como se puede ver aquí en la imagen. Y lo que más me emociona a mí es esto. Tower 6 y 7 que al fin, gente de la verdad, desde que era low level, me contaban mis amigos de esto. Y les dará risa, pero yo en realidad en mis inicios fui todo un noob. Si a mí me decías que en el juego estaba Arceus y te mataba de un hit con la pura mirada, te la creía. Bueno, me decían mis amigos que Tower 6 y 7 nunca nadie la había hecho y les preguntaba la razón. Ellos decían que era muy difícil y que nadie sabía ni cómo hacerla ni cómo iniciarla. Y yo me quedé emocionado por querer saber ese misterio. Ya fue cuando subí más nivel que descubrí que ni existían esos pisos. Lo sé, lo sé, da mucha risa, pero como dije antes, yo disfruto del juego al máximo y bueno, eran creencias de noobs. Y bueno, volviendo al tema, al fin implementarán los pisos. Será para jugadores nivel 450 más. Yo puedo suponer lo siguiente, la Tower 6 podría ser Kiyogre y Groudon los bosses. Y la Tower 7 un recuaza. Esta es mi suposición, así que fíjense en el comentario para ver qué sucede. Dice que habrá una nueva misión para librar los pisos, habrá la visión de Hons y Ciudad de Orre. Así como también el incremento de team posibles dentro de la Tower 5. Porque sí gente, aquí es como clones. Si hay alguien dentro, desesperada que terminen o mueran. Y no, no mencionan cuáles serán las recompensas posibles de la Tower 6 y 7. ¿Acaso será alguna nueva mega? Para los eventos, hace mención que este año estará el evento de aniversario como continuación. Y al cual invertirán el tiempo necesario por lo que será muy elaborado. Para ello, habrá un nuevo miembro, el cual será el encargado de desarrollarlos. Donde se dice que añadirán un calendario de los eventos, para todo el año. Y cada evento que vaya siendo desarrollado, tendrá una supervisión tal que serán diferentes recompensas y diferentes sistemas. Para que el jugador tenga un entretenimiento óptimo y para que así no pasen como monótonos. En el Early Game completarán el contenido para los nuevos jugadores. Ya que aún falta por completar del Early Game añadido el año pasado. Como pueden ver, en este GIF añadieron algo que está en el juego de GLA. Para quien no lo conozca, este es un juego alternativo de Pokés Games, pero con temática de One Piece. Este sistema que te direcciona la localización de las misiones con esta flecha es bueno para los nuevos jugadores. Para que así no se pierdan de los objetivos. También implementará nuevas islas, con nuevas misiones, así como una actualización de las hunts ya existentes. Mencionan que la siguiente isla que se sacará se llamará Tangelo. La cual dicen que estaba siendo desarrollada a finales del año 2020. Y que tendrá muchas más novedades y tendrá dos etapas. Siendo la primera el lanzamiento de la ciudad y la segunda la edición del Poké Park. Las TAS de clan también tendrán una actualización para que se ajuste más al estado actual del juego. Supongo cambiarán algunas TAS y por último agregarán este nuevo sistema para poder encontrar teams. Y el cual quieren llevar a cabo para que se pueda conseguir team para DZ, Hunts y Quest. El tema del balanceamiento no menciona tanto. Solo dice que los parches son muy importantes debido a que con esto se va controlando el meta del juego. Pero están conscientes de las inconformidades de la comunidad. Así que pretenden desarrollar un nuevo sistema en donde los parches y cambios del juego ya no sean tan drásticos como lo son ahorita. Esperando que en un futuro cercano todos los clanes estarán óptimos. Por lo que no habrá mejor o peor. Se supone. Como dicen, cito textualmente. Actualmente, esperamos llevar las correcciones necesarias a Pokés Game más rápidamente y aclarar que nuestro compromiso no es hacer grandes parches. Sino hacer que el juego sea más divertido para la mayoría. Como pueden ver gente, hay muchas cosas que se desarrollarán este año y muy interesantes la verdad. Es por esta razón que el juego a pesar de tener 10 años de longevidad sigue dando entretenimiento para todo público. Y es algo que vale la pena aplaudir. Digo, no todos los juegos logran mantener a sus comunidades por tanto tiempo de buena manera. Así que bueno, ustedes díganme qué es lo que más esperan de los antes mencionados. Y qué opinión tienen de las cosas de Pokés Games implementará este año. En los comentarios los leo. Así que hasta la próxima. ¡Gracias!